¡Hola mujeres! Ya los cenando ya se enocaron, porque las nenas los pellizcaron Ya los cenando ya se enocaron, porque las nenas los pellizcaron Ya este chiquito se hace grandote, hace la rueda los bajolotes Y este es el paso del viejo de los manueles ¡Uy! 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 ¡Ay qué bonitos los enanitos cuando lo bailan los abuelitos! ¡Uy! ¡Hola mujeres! ¡Aquí llegaron los laguneros! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Hola Venecio! ¡Hola Venecio! Y los nenos no me dejaron, porque las nenas los pellizcaron Ya los cenando ya se enocaron, porque las nenas los pellizcaron Ya este chiquito se hace grandote, hace la rueda los bajolotes Ya este chiquito se hace grandote, hace la rueda los bajolotes Ya este chiquito se hace grandote, hace la rueda los bajolotes Ya este chiquito se hace grandote, hace la rueda los bajolotes Ay qué bonitos son los enanos, porque las nenas los pellizcaron Ay qué bonitos son los enanos, porque las nenas los pellizcaron Ay qué bonitos son los enanos, cuando lo bailan los companitos Ay qué bonitos son los enanos, cuando lo bailan los abuelitos ¡Sacúdalo! 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 ¡Y hasta parece que andan allá! ¡Allá de Barrio del Cantuario! ¡Vamos a clap! Aleistero ¡Fuscríbete! ¡Sacúdalo! ¡Fuscríbete! ¡Sacúdalo! ¡Fuscríbete! De los nuevecitos se llama el baile de los laguaneros de Tixla, Guerrero, México Recuerden que estamos...